Necesitaríamos un largo paseo de 44 kilómetros para sumergirnos en la memoria histórica de España y descubrir la identidad de nuestro país. El Archivo Histórico Nacional cumple 150 años albergando miles de documentos en diversos formatos, el más antiguo de 1857. Aquí se conserva el documento más antiguo que está en todos los archivos de titularidad estatal, que es la venta de una viña del año 1857. Uno de los documentos más significativos aquí guardados es un códice mozárabe del siglo IX reclamado por la Unesco como memoria del mundo. Recientemente, en octubre del 2015, se ha elegido uno de nuestros documentos para incorporarse al registro de la memoria del mundo de la Unesco, que es el Beato de Tábara. El Departamento de Restauración es parte fundamental del archivo, donde se subsana el paso del tiempo, la mala conservación o una manipulación incorrecta. Una peculiaridad de este archivo es que no es necesario disponer de tarjeta de investigador para acceder a estas reliquias de nuestra historia. Cualquier ciudadano que presente su DNI podrá visitar el Archivo Nacional de España.